¿Y sabe que yo estaba trabajando en el extranjero en el año 1970? Pero Dios me comenzó a hablar de que tenía que volver a Argentina. Entonces dije, bueno Señor, ¿Vos querés que yo vuelva a Argentina? La única manera que lo voy a hacer es si me das una nueva unción. No estaba buscando una nueva revelación, sino una nueva unción. Y el Señor me promete que me va a dar la nueva unción. Y luego me comenzó a presionar y Dios me da un mensaje. Porque sabe que Dios busca a hombres. Dios siempre buscó a un hombre y Dios le da el mensaje. Y el mensaje que Dios me dio fue, te voy a dar un amor especial por mis ovejas perdidas de la Iglesia Católica Romana. El ángel nos había dicho que íbamos a llegar a pueblos y ciudades donde iba a caer el poder y el temor de Dios y que también iba a haber restauración del ministerio. En junio de 1972 se comenzó con los programas de radio. La gente comenzó a escribir porque también se alquiló una casilla de correo. Y llegamos allí al barrio Corrales de Paraná y había un baldío que se podía alquilar, así que se alquiló ese baldío. Y la gente se iba aumentando para llegar a la semana a ser más o menos 25.000 personas. Un impacto en la ciudad que nunca habíamos visto. Recordar aquellos días de la campaña en Benjamín Matienzo, en la ciudad de Goya, es evocar un tiempo en que recordamos lo que el poder de Dios puede hacer en la vida de las personas, en la vida de una ciudad. Conocí al Señor hace 39 años atrás en Santo Tomé, provincia de Santa Fe, en una reunión del reverendo Mar Cabrera en el Club Unión de Santo Tomé. Allí vi un milagro que impactó mi vida. Una bebé de seis meses de vida que no tenía orejas y delante mío el Señor le formó las orejas. La gente salía de ese lugar con las sillas de ruedas sobre sus hombros. Dios había hecho maravillas y prodigios en esa noche. Sinceramente, no puedo dejar de emocionarme pensando lo que Dios ha hecho tantos años en visión de futuro. Yo creo sí. Al producirse los milagros, los médicos comienzan a hacerme juicio porque dicen que yo estaba practicando la medicina ilegalmente. Y Dios nos permitió de predicarle cara a cara más o menos a cuatro millones de personas, miles y miles han recibido el mensaje de la palabra a través de la radio, a través de la literatura, ahora a través de la televisión y mirando para atrás, aunque ha habido pruebas, ha habido luchas, ha habido persecución, nuestro nombre manoseado por la prensa. El cuerpo médico empezó a poner sus quejas porque mucha gente se sanaba, salían de los hospitales, iban a la cancha a escuchar a este reverendo que, bueno, el comentario era de que era haber un sanador. Lo vi tanto perseguido por la policía y todas las veces que lo llevaron preso y todas las veces que lo vi en los patrulleros. A veces no les dejaban predicar. Cuando estuvimos una noche allí en el Esperancino, nunca sabíamos si la reunión empezaba y iba a terminar ahí. ¿Por qué? Porque aparecieron los policías y cortaron la reunión. Y luego sufrió una de las oposiciones más significativas que yo he oído en el país y llevo 50 años caminando con Dios. Nadie ha tenido tanta persecución y ha estado preso y cascoteado y tiroteado y los macumberos y los brujos en las reuniones de todos lados y realmente era sorprendente como el hombre se mantenía de pie sin aflojar el mensaje. Pero no solamente vemos todo eso, podemos mirar para atrás y ver una gloriosa estela de bendición porque Dios siempre ha estado con nosotros. Pero sí tenemos que entender que la herencia de lo que Dios nos ha dado, el ministerio apostólico y profético que Dios nos dio desde que nos escogió para llevar su palabra, no se puede perpetuar en una persona. Hermano, hasta es el orden divino, tiene que pasar a los hijos, lo tienen que heredar otros. Durante ese tiempo que compartimos con Él fue un constante entrenamiento. Todo lo que se hacía era para entrenarte. La vida tiene una etapa, los pastores principales de ese momento parten con el Señor, se traspasa un manto a quien es mi pastor junto a su esposa, me refiero a Omar Junior Alejandra. Todo lo que vivimos nosotros como hijos de Omar y Marfa Cabrera fue un tiempo de preparación para que Él pueda estar al frente de esto. El reverendo Omar Cabrera y la señora Marfa impactaron mi vida de una manera muy especial. Aprendí mucho de ellos, más que nada a seguir al Señor Jesucristo. Y hoy podemos continuar siguiendo al reverendo Omar Cabrera Junior y sirviéndole a Él también. Es mi mismo compromiso como fue junto con su padre. Yo creo que Dios me llamó para que Argentina se llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar y extiendo este llamado a usted. Y hoy, viviendo lo natural y viéndolo sobrenatural, le doy gracias a Dios por estar plantado en este ministerio que Dios ha levantado allá por los años 72. Visión de futuro es mi casa. Visión de futuro es mi familia. Visión de futuro marcó toda mi vida. ¿Qué puedo decir? Que amo esta iglesia, amo esta visión. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Estamos tan agradecidos. Estamos tan maravillados con el Señor por cada milagro que Él ha hecho a lo largo de los años. Estamos tan agradecidos al Señor por la iglesia donde Él nos ha plantado. En este tiempo, la verdad que es maravilloso. Un tiempo inolvidable, un tiempo de cosecha. Como bien nuestro padre espiritual, el reverendo Mar Cabrera Jr. y su esposa Alejandra, nos han marcado esta palabra de victoria, esta palabra de cosecha. ¿Qué privilegio ser de visión de futuro? Disfruto este nuevo aniversario, este cumpleaños que realmente llena mi vida de gozo y de gratitud. Doy gracias al Señor por el privilegio de servirle a Él en esta preciosa iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!